Y yo, Manuel, ni esperarse un momentito, hermano, que le ha tenido que ir a cambiar dinero a mi abuela. Ahí en cinco, voy para, en cinco, en cinco minutos estoy en los patos. Y yo, Cisquito, tú, ¿quién eres? Y yo envío una foto, indifí, 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 indifícate, que no sé quién eres. Me suenas.